Hasta las 5 y 50 de este día, el Ministerio del Medio Ambiente ha registrado un total de 14 réplicas posteriores al sismo de las 11 y 54 de anoche. Este sismo tuvo una magnitud de 6.0, la magnitud de la réplica mayor ha sido de 4.0, fue a las 1 y 50 de la mañana, pero fue sentido nada más por personas en reposo. Es decir, una magnitud de 4, recordemos que es aproximadamente mil veces más pequeño que uno de magnitud 6, que fue el evento principal. Esto es un indicador de que prácticamente toda la energía se ha liberado en el sismo principal y 14 réplicas que repitiendo la máxima magnitud ha sido de 4.